Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Usted qué más? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Esperando aquí su llamada. ¿Cómo me le ha ido? Sí, bien, bien, súper bien. Gracias. Yo aquí trabajando, pero bien. Ah, qué maravilla. ¿Cómo es tu nombre? Ferney. Ferney. ¿Nombre real? No. ¿No? Eso sí no se puede. Ferney, oiga, ¿y usted dónde sacó ese nombre tan rebuscado? Uno dice Juan Sebastián Pedro Ferney. Siempre hay una primera vez, usted sabe. Ah, Ferney, ¿qué hay de cosas? Cuente, pues. No estoy nada, trabajando. Duro, como siempre. ¿En qué trabaja, Ferney? Pues seguridad. ¿Hasta qué horas? Hasta las seis de la mañana. Ferney, ¿usted se los había llamado? No, primero. ¿Es la primera vez? Sí, había intentado, intentado, pero nada. No le entraba. Tal que se confiesa, Ferney. ¿Pero le entró? La llamada, claro, sí. Qué bueno, es que siempre es duro cuando no entra. Pero cuéntenos su historia, por favor. No, pues, a mí entra. O que lo diga Juana. Algo muy charro, en realidad fue algo muy charro. ¿Qué pasó? Yo fui con la mujer de mi hermano, imagínese. ¿Eso qué tiene de charro? Pues, por qué no le he cuidado. Yo salí del ejército hace aproximadamente, por ahí unos seis meses, más o menos. Ajá. Resulta y pasa que por Face conocí a una chica. Venga, la vez pasada tuvimos un oyente que resulta y pasa, jamás lo dejó de decir. Entonces, ojo con eso. Bueno. Entonces, estaba, resulta y pasa que qué. Que conocí a una chica por Face. Sí. Por Face. Ajá. Ok, empezamos a hablar, entramos en la conversación, cambiamos datos y todo eso. Bien. Como a los dos meses yo salía a permiso, listo, quedamos de vernos, le dije a mi hermano porque a la casa de mi mujer no podía llegar. Ajá. Ah, usted tenía mujer. Sí, claro, lógico. Entonces yo no iba a llegar a la casa de mi mujer y decirle así, no, que voy a salir así como que así, como así, acaba de llegar y de salir de una. Entonces, como que... Ajá. Entonces le dije a mi hermano, oiga, hagamos un cruce, lo que pasa es que tengo así una vuelta por ahí pendiente por hacer, para eso usted me presta la casa. Dijo, listo, hágale, todo bien, hermanito. Yo ahorita, pues, eh, no estoy en la casa, pero me llama cuando llegue y vale, yo le paso las llaves, ya, listo, hágale, todo bien. Eso fue como a las 10 de la mañana, por a las 11. Le dije, listo, hermanito, ya estoy aquí. Y el hermano llegó y empezamos a hablar, y qué, y pa' dónde va. Y él me dice, oiga, ¿y su hermana? Yo, pues, mi hermana, pues, ahí, porque el resulte pasa, pues, que él y yo somos hermanos, pero por parte de papá. Ah, ya, son medios hermanos. Sí, pero... Entonces, él me dice, oiga, presénteme a su hermana. Y le presento a mi hermana, y ahí yo tenía fotos de la muchacha con la que me iba a ver. Entonces, él me dice, oiga, pero muy bonita su hermana, ¿no? Y no tiene más fotos, y siguió buscando cuando se replica con la foto de la mujer de él. ¿En su celular? Claro, sí, un poquito atrevida, ¿no? Dios. ¿En bola? ¿Era con la que usted estaba saliendo? Sí, claro. ¿Y cómo era la foto? ¿Estaba desnudo en ropa interior? Prácticamente, bueno, tenía solo el panty, pero no tenía sostén, no tenía nada. Dios mío. ¿Pero no se le veía la cara? Claro, se veía toda completa. ¡Ay, no! ¿Usted qué dijo? No, pues, él me dice, oiga, ¿y usted qué hace con fotos de, bueno, de esa muchacha aquí? Yo, pues, marica, imagínese. Yo, inocente, le digo, imagínese que con esa es la que me voy a ver ahorita, ya la voy a recoger. No, puede ser. Y él, pues, claro, él respiró profundo y me empezó a preguntar, oye, ¿cómo la conoció? ¿Qué es que los otros? Yo, no, pues, hermano, por fe, ¿ustedes saben que esas redes sociales se prestan, pues, para muchas cosas, ¿no? Y empezamos a hablar, ¿y qué? Pero, ¿y qué? Y ya estuvo con ella. Y no, nada, primera vez que vamos a, ah, listo, hágale, todo bien. Dios. Él dijo, ya, ya vengo. Pero el man que hizo fue, sacó copia de las llaves. Se hizo el loco. Sí, se hizo el loco, el man se hizo el loco. Sí. Pero muy berraco, aguantarse las ganas de decirle y no, salir y cranearse toda esta idea de ir y sacar foto, copiar la llave o copiar la llave para volver a pillarlos. Exacto. O la cojo porque la cojo, porque pues él no era culpable. No, pues, el man como que ya sabía porque ya se la había hecho una vez, ¿no? Ah, no. Pero no así como que tan allá. Y entonces. Entonces es que el man, ¿sabes? El total fue que él salió, sacó la copia de las llaves. Me dijo, listo, hermanito, hágale, le deseo suerte, que le vaya bien. Yo le dije, listo, dale, nos vemos más rato, venga por ahí esto de las dos de la tarde. Le dije yo, que ya me haya desocupado. Me dijo, listo, hágale, todo bien, no hay problema. Yo le dije, si mi mujer le escribe, dígale que yo no he llegado todavía. Entonces el que hizo, salimos juntos, el cojo por un lado, yo cogí por el otro a recoger la paciente. Y el señor se dio la vuelta, entró, se camufló dentro del cuarto. Y claro, me esperó. Y yo entré, empezamos a hablar, que explique lo otro. La muchacha, cuando ella va llegando a la casa, me dice, bueno, y nos vamos a quedar aquí. Y así. Eso iba a decir, pero ella ya debió conocer esa casa. Pues claro, no le digo que cuando íbamos llegando y me dice, ¿por qué íbamos aquí? O sea, ella sabía que tú sí eras el hermano. No, no sabía, porque como somos solo papás, mi papá no me dio el... No habían hablado de ti. Cuando llega a la casa, ¿qué te pregunta? Me pareció raro, claro. Cuando vamos llegando y me dice, ¿por qué vamos a entrar aquí? Yo, no, no te preocupes, que yo tengo todo cuadrado, cálmate. Y ella, pues claro, cambió de color, y yo, pero qué. Mi hermano, como no me ha dicho nada de que era la mujer de él, yo, pues, ni idea. Entonces, listo, ella como que, como ella sabía que él no estaba, que estaba trabajando, me pregunta, bueno, ¿y cómo conseguiste la llave? Yo, no, pues, él me dio la llave, pero ya se fue, tranquila. Ah, bueno, listo. Y entramos. Ahí ella necesariamente se tuvo que haber dado cuenta de que la estaban barrando. Claro. No hay dos personas con la misma casa, así de sencillo. Imagínense, y ella, pues, como le digo, cambió de color y todo, el estado de ánimo, mejor dicho, se empezó a preocupar. Pero ni corta ni presosa entró. Claro. Sí, como nos iba. Claro, más pendeja. Y vamos, bueno, entramos al cuarto y todo. No, muchas, carajo. Entramos al cuarto y todo, pues, y, bueno, yo por allá cuatro meses me he sido, ya se imaginará. Y va cargado usted. Ni pa' qué le cuente. Pero usted no tiene mujer, o sea, que usted nunca le hace el amor a su mujer. Pero le estaba en el ejército. Sí, que estaba en el ejército. Está de permiso. Pero, pero tienen, ah, ok. Pero tienen visitas y todo eso, ¿no? No, pues, que ya se ha dicho uno de profesional, pues, la visita no, es ya cuando uno sale a permiso. Bueno, listo, entonces. ¿Pasó de todo en esa cama y el man debajo de la cama? No, 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 no pasó. Mi hermano, pues, claro, el man cuando vio que yo iba a lo que iba, él salió porque él se metió dentro del clóset. Qué rico momento. O sea, de verdad, pillarla ahí que no tenga posibilidad de decir nada. O sea, que no pueda decir, ay, no, es que te imaginas algo o es que no, eso es un montaje. Pero ahí no puede decir nada. La habían cogido literalmente con las manos en la masa. Claro, y en un momento... ¿Y ya le iba a quitar algo? Pues, claro. ¿Todo? Sí, todo. No todo, pero sí, pues, lo que faltaba era solo como el panty. Ropita interior. Le había quitado la moral y la... ¿El manzali qué le dice? ¿Ella qué le dice? Pues, yo no me doy cuenta porque yo estoy encima y como el clóset estaba así diagonal, ella estaba abajo y pues, lógico, ella se iba a poner cuenta primero. Porque yo estaba así como, no prácticamente de espalda, pero sí más o menos. Pero yo estaba tan enfocado en lo que estaba haciendo que ni cuenta me di eso. ¡Ay, Dios! Cuando mi hermano sale del clóset con un cuchillo. ¡Ay, no! ¡Joder, madre! Y ella lo ve, pues, yo ni siquiera lo había visto y ella, pues, paró todo, todo. Se quedó así como en shock. Y yo, ¿pero qué está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no sigue? Y ella no me decía nada. Y yo la veo que tiene la vista puesta, inclinada atrás de sí. ¿Cuándo la veo que se le sale la lágrima, no? Y yo, claro, y yo ahí sí miro y veo a mi hermano y yo no sé ni dónde me fui. Y yo, hmm, a mí lo que me dio fue pena porque yo no sabía que esa era la mujer de él. ¡Ay, claro! ¡Ay, Dios mío! No sé dónde era la culpa. Yo dije, qué mierda, ¿cómo sé? ¿Y tú qué haces por acá? Y me dice, no. Más bien, no te pregunto, ¿tú qué haces con la mujer mía? Me dice él. Yo, pero ¿cómo así? ¿Qué está pasando aquí? Explíqueme porque yo no estoy entendiendo. ¡Dios mío! Y entonces, bueno, él sale y rápidamente, ¿qué pasa? Pues claro, lo que me dice es, ¿sabes qué? Sálgase. Y yo, hey, hermanito, ¿pero cómo así? No, no, salgase. ¿Y le quitaste el cuchillo? ¿Y la excepción era con ella, no contigo? Claro, entonces él me dice, sálgase. Y yo, pero, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Me dice, no, no, que salgase, hermano, salgase, que el problema no es común. Pero... ¿Pero le quitaste el cuchillo? Póngale cuidado que ese man se puso tan nervioso que lo que me hacía. Y yo, ¿cómo me iba a salir? Si al tener que salir tenía ni siquiera la sala. Porque por la puerta donde él me estaba sacando era la puerta que iba a la calle. Y yo prácticamente en pelota. Y yo, hey, déjame coger la ropa. No, hermano, que se salga. No, y usted sabe que uno en ese momento, pues no... A mí nunca me ha pasado, pero yo pienso que no mide las consecuencias, no, de lo que pueda pasar. Yo lo que hice fue, me salí a la calle, me sentí en la terraza, pues en bóxer a ver qué ha pasado. Gracias a Dios la cosa no pasaron a mayores, pero imagínese, le cuento que fue un susto muy de rato. Y al final ellos que determinaron, obviamente, la vieja quedó como un zapato. ¿Ustedes dos terminaron de enemigos, no? No, no, él conmigo, pues él en el momento, pues lo dijo, tenía rabia. Claro, es que él no tenía la culpa. Pero vagabunda y más. Eso le pasa a usted por andar buscando cosas donde nos eran perdidos. Usted tenía una esposa que lo estaba esperando en la casa. Los dos vagabundos. Trabajar y salía de permiso a estar feliz y a desfogar eso que tenía por dentro con su esposa, no con la moza. Así que ahí le queda de consejo y mejor de experiencia, para no volver a repetir, que la infidelidad, sí señor, nunca sale bien. Y más rápido que un mentiroso que un cojo y a usted le salió muy mal ese levante, pero muy mal. Demasiado mal, diría yo. Besos para Ferney, Ferney, que tenga un buen turno, bien juicioso, no se vaya a quedar dormido, que cuide mucho. Y nos vamos con más música ya y a las 9 de la noche a 26 minutos. Y deje de estar buscando lo que no se le ha perdido, deje de estar poniendo el hilo cachis a los postas.